Hey, díselo, haciéndolo romántico, pa' que tú te enamores Mambo, si alguna vez te vuelvo a ver y a yo decirte que ando enamorado Fue una bella mujer y tú no sabes más el daño que me hiciste y él ya te olvida yo, tú no quieras volver Una mujer como tú me provoca mal amores, mis ilusiones, mis cabezas, mis dolores Gracias a Dios ya no te tengo a mi lado, va a pasar el tiempo, soy un hombre renovado Y yo quiero decirte, no vuelvas más, ahora tengo a otra que me supo enamorar Mujer, me rompiste mi corazón y tú no creas, ey, eh, que yo te daré mi perdón Y ya no vuelvas Mujer, me rompiste mi corazón y tú no creas, ey, eh, que yo te daré mi perdón Fue una vez te vuelvo a ver y a yo decirte que ando enamorado Fue una bella mujer y tú no sabes más el daño que me hiciste y él ya te olvida yo, tú no quieras volver Y ahora sé, ey, que una mujer como tú no me contiene Contigo es que se enamorará y se pierde, tú no sabes todo lo que lloré por ti Hasta la última jornada yo te pedí Y regresarás con esto más y junta a mí Tú no sabes lo tonto que por ti Yo fui A dejar el tiempo ya no estás aquí Yo ya yo porque yo ya te lo vuelva Mujer, me rompiste mi corazón y tú no creas, ey, eh, que yo te daré mi perdón Y ya no vuelvas Mujer, me rompiste mi corazón y tú no creas, ey, eh, que yo te daré mi perdón Mámbul Música Y su, es Luister Romel Poniendo al cante en el mapa Música Si alguna vez te vuelvo a ver el día yo deserte Quedando enamorado de una bella mujer Y tú no sabes nada y el daño que me hiciste Ya te olvida yo, tú no quieras volver Díselo, díselo Rompiendo caderas Directamente Para todas las discotecas del mundo entero Dale mambo Uh